Yo, yo, Mr. Chris, Shiny, dale. Mi machia viene por ahí, esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Sin vergüenza, acércate pa' que goce esta fiesta. Ponte a brincar hasta con una sola pierna. Vamos todos a adorarlo hasta que amanezca. Deja que el espíritu sacuda y estremezca. Oye, esto está bueno, viene encendido. Solo mi Yeshua lo pone a rojo vivo. En su marcalito fuera el enemigo. Porque el vivo de los vivos siempre está conmigo. Mi machia viene por ahí, mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Mi machia viene por ahí, mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Y su regreso es inminente. Al toque del chofar, los muertos resucitarán. No te confundas la mente. Vámonos con él hasta Jerusalén. Él es nuestro rey, somos pueblo de él. Vámonos con él hasta Jerusalén. Él es nuestro rey, somos pueblo de él. Pueblo Chema. Por siempre y para siempre, nunca más dolor ni enfermedad. Con sanidad, con libertad, sin ansiedad ni la maldad. Con la verdad, felicidad, con emuna. Pueblo Chema, él ya vendrá, te buscará. Solo será en santidad. Mi machia viene por ahí, mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Mi machia viene por ahí. Mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Los mandamientos, oh, fueron hechos para obedecerlos. Y no te miento, oh, si no lo haces, se acabó tu juego. Los mandamientos, oh, fueron hechos para obedecerlos. Y hoy te miento, oh, si no lo haces, se acabó tu juego. Oye, mi machia viene por ahí, mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Mi machia viene por ahí. Mi machia viene por ahí. Esto está bueno, se formó el party. Esto está bueno, se formó el party. Night to Peace, desde el Paris. Bacon Honey Family. Mr. Chris and Shiny.